Señor alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marina Leda, comunista de barba y pañuelo palestino. Cuando tienes el look típico del comunista, tu barba, tu pañuelo palestino, tu camisa por fuera, tus bambas, ¿no serías un alcalde al uso, arregladito, con su traje? Nunca he usado corbata. ¿Nunca? Nunca, nunca. No es por nada, pero si el pañuelo te lo pusieses por encima así, parecerías un líder de jamás, ¿eh? Tienes el aspecto. Yo digo que jamás has sido votado por el pueblo. Te lo voy a quitar porque ya me estás dando miedo con lo que vas a decir. Me sorprende de su despacho la bandera republicana. Yo es que, coño, y aquí el Che Guevara. ¿Y la bandera española? No, aquí no hay. Nosotros somos nacionalistas de izquierda. ¿Y el retrato del rey? El rey tampoco. No nos gusta mucho el rey. La verdad es que la decoración del despacho del alcalde de Marina Leda es bastante reivindicativa. Es que uno tiene que decorar en función de lo que piensa, ¿no? El capitalismo está en crisis, tenemos que destruirlo. Sí. Así, sutilmente, ¿no? Sutilmente, hay que hablar claro, ¿no? ¿Le pasa a veces algo así a la izquierda que no habla claro? Sí. Y hay mucha gente que se llama de izquierda y que no lo es. Pero es que para ti incluso Izquierda Unida puede ser capitalista. Yo creo que Izquierda Unida tendría que estar más a la izquierda de lo que está. Claro. Evidentemente. Son unos blandos. ¿Qué más tienes por ahí? Estos son los presupuestos participados. Esto va por las calles y vamos enseñando el presupuesto del ayuntamiento. Pero ¿cómo que vais por las calles con esto explicando cómo repartís el dinero del ayuntamiento? Sí. Y la gente además decide, con el dinero que hay, cuáles son las obras principales que hay que hacer en su barrio y en el pueblo. Esto es como un PowerPoint de los años 80. Exactamente. Pero a ver, a ver, a ver, pero 81 millones de euros. De pesetas, siempre pesetas. Hablamos en pesetas. Pero ¿todavía tenéis los precios en pesetas aquí? ¿Por qué? Porque la gente entiende mejor las pesetas que los euros. Y tened en cuenta que estamos hablando con gente sencilla. Tío, o estáis bastante en fiestas. Gastos populares y festejos, 7 millones de pesetas. Eso es. ¿A quién habéis traído en la última fiesta mayor? Aquí está el Cabrero, por ejemplo. Hombre, el Cabrero. El Cabrero. El Cantador de Izquierdas. Aquí ha estado también, ha estado manuchado, pero cantando gratuitamente. Ha estado cerrado también gratuitamente. Todo gente de derechas. Hombre, que buscamos gente de izquierda, gente de derecha aquí, y nos acercan mucho. Ah, por cierto, alcalde, he visto estos carteles antes. Este ayuntamiento tiene restringidas las ayudas económicas. Sí. Y la gente que, oye, hay vivienda, pues, oye, aquí es donde reparten las viviendas. O aquí es donde, no, la vivienda se le da a la gente que vive aquí, que lleva dos años viviendo en Marinoleda, se le da a una vivienda, como a otro más. Pero no puede ser que alguien se venga de Sevilla y dice, oye, que me dé una casa y un trabajo. ¿Por qué? Porque la casa aquí está muy barata, me ha dicho un vecino antes. Sí, barata sí que está. Nosotros conseguimos hacer viviendas a 15 euros. ¿Pero eso cómo es posible? Pues, no especulando. ¿Esto de las viviendas a 15 euros se puede ver? Se puede ver. ¿Dónde está? Pues lo mismo, lo mismo. Por favor, esto me interesa muchísimo. Pues moverla. ¿Qué tenéis aquí, la guardería? Esta es la guardería. No me digas que también es gratis. Pagan 12 euros el niño al mes y el niño come y duerme en la guardería. ¿Y duerme? ¿Por la noche? Hasta la tarde, en su siesta. Ah, vale, digo, joder, a ver si los niños los tienen aquí metidos. No, 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 hasta la hora que vienen del trabajo, a las 5 o por ahí. ¿Estas son las famosas casas de autoconstrucción? Sí, todas estas son de autoconstrucción. Hola. ¿Qué tal? Uy, uy, uy. Vale. ¿Esto qué es? Yo no te he acostumbrado a esto. Hombre, es que nos han explicado lo de las viviendas estas a 15 euros al mes y queríamos conocer una. No sé si nos la puedes enseñar. Bueno, venga, entrad. Pasa. Mira, este es el comedor. ¿Y cuántas habitaciones tiene? Pues arriba tiene tres y abajo tiene una. ¿Cuatro habitaciones? Pues esto es un lujo. ¿Cuántos metros tiene la vivienda? 90 metros y 100 metros de patio. ¿100 metros de patio? ¿Dónde está el patio? ¿Qué tal, tío? La obra y ellos ponen su trabajo desde que empiece la casa hasta que se termine. O sea, tú has estado trabajando aquí para hacer esta casa. Yo no, mi marido. ¿Y qué hacía tu marido? Ponía tochos, encalaba. Claro, lo que le mandaba el albañín. ¿Y le pagabais por hacer ese trabajo? No, sino lo que hacemos es, él trabaja gratuitamente esa vivienda. Y luego del precio total de la vivienda, se le descuentan los jornales que ha dado. O sea, la casa tiene un precio. Exacto. Como tú has trabajado en hacer la casa, te descuentan lo que ha valido tu trabajo del precio total de la casa. Evidentemente. Y con el dinero que queda por pagar, se hacen unas mensualidades, que es lo que tú pagas al mes. Al mes. ¿Qué de cuánto es? 15 euros al mes. 15 euros al mes. Ese dinero va al ayuntamiento. Exacto. ¿Una vez acabado de pagar la casa, esa casa será de ella, de su familia? Sí, es propiedad privada. O sea, sí que hay propiedad privada. Dentro del sistema comunista que tenéis, un poco hay todo de propiedad privada. Nosotros estamos en contra de la propiedad de los medios de producción, de la tierra, pero de una vivienda, ¿no? Una vivienda puede ser propiedad privada. Pues, muchas gracias por enseñarnos tu casa.